Seguimos con el repaso, nos vamos al logaritmo para ver el comienzo de la menores de 16. Primer turno, 10 de la mañana, tempranito con Esteban Chesta. Estuvimos allí para ver primero Estético del Rosario y Gimnasia y Esgrima. Una muy buena división tiene plaza en esta categoría y lo va a demostrar con algunos de sus mejores hombres. Fíjese dónde agarra la pelota, Felipe Fernández, gran corrida del win, un gran cambio de paso en la carrera. Cambia de dirección un par de veces y se encamina hacia el try con versión de Nogués de ese hermoso try para 7 a 0. Arriba el conjunto del pasaje de Gull. Penal de Al para el 7 a 3. Gimnasia descontando a los 28 el despeje para tratar de salir desde el fondo de Al. Y se va a venir este contragolpe del Atlético del Rosario. Recibe nuevamente Felipe Fernández. Otra corrida del win, desparramando la defensa rival. Dos pelotas para adentro. Una fase que se genera con un par de tacles de los chicos de Gimnasia. Y la pareja de medios, el Atlético del Rosario, que ya va a dar juego. Alejo Suárez, Nogués, el pase para adentro y el grandote Sordoni. Primera línea, un topetazo y un try para el 14 a 3 con esa conversión de Nogués. A los 31, otro penal de Al para descontar. 14 a 6, se ponía Gimnasia y Esgrima. El equipo de, entre otros, Emiliano Bosch. Atlético del Rosario nuevamente, eliminando una gran jugada entre sus medios y sus tres cuartos. Nogués, desparramando gente. Un pase con una mano para Félix Fernández. Y el try del win, marcando su segundo a los 32 de ese primer tiempo. 19 a 6 el marcador para Plaza. A los 35, otra buena jugada en ataque del Atlético. Buen pasamanos y por la punta, el que va a aparecer, va a ser Lucas Bielsa. Para topetear, bancar una marca y apoyar a los 35. Un patado en una gran conversión de Nogués para el 26. Así es, completando la jugada de 7, sería ese el parcial de la primera etapa a favor del Atlético del Rosario. De los seis minutos de la segunda etapa, un penal de Nogués para el 29 a 6. Y a pesar de que se acomodó un poquito en la cancha gimnasia, empezó a intentar jugar un poco más prolijo, un poco más de control de pelota. El equipo del parque tendría esta posibilidad. Al, la pelota para Palillo. Y el try de Nicolás a los 16. Linda conversión de la apertura, menzana. Para completar la jugada y dejar el marcador 29 a 13. Para decorar y cerrar el marcador de la jornada. El envío a los postes de Nogués a los 22. 32 a 13 sería el marcador definitivo a pesar de los últimos intentos del equipo del parque Independencia. Último ataque, última posesión, última pelota para gimnasia. Sacan de la cancha al chico de Her, el árbitro del partido. Cristian Lien que va a marcar el final sería triunfo de Plaza Nomás por 32 a 13. Momento de ver lo que pasó en segunda instancia a las 11 y media de la mañana con arbitraje de Damián Snyder Logaritmo. Jugando como local en esta primera fecha del Final Four de juveniles. Una muy buena división del matemático. Una linda categoría del equipo Bordeaux. Que aquí metería presión en el arranque a los 11 minutos de la primera etapa. Recuperaría esta pelota. El que llegaría al try sería Juan Manuel Brown. Linda presión de los chicos de Logaritmo para quedarse con esa pelota, aprovechar el error y marcar el primer try. Conversión de Bruno Gutiérrez para el 7 a 0 arriba el conjunto local. Penal de Tomás Herrera, lindo envío a los postes del hombre del verde y negro para descontar y estar 7 a 3. A los 34, un largo pick and go para el try allí. Pegadito a la formación de Gonzalo Sandoval. Conversión otra vez de Bruno Gutiérrez para el 14 a 3. Parcial de la primera etapa. Logaritmo aprovechando cada una de las oportunidades en las que estaba cerca del indol como esta. Penal para uno de los más grandotes. La pelota, Matías Rodríguez. Conversión de Gutiérrez, 21 a 3. Hasta allí, 3-3 convertidos para el equipo matemático. Despeje desde el fondo para intentar salir de la presión que le empezaba a meter Duendes, que quería descontar a toda costa. Pelota disponible. Lindo pasa manos. Lucas Broglie se saca una marca de encima con una mano. Banca el último intento de tackle. Lindo try para Duendes para el 21 a 8. A los 24, un penal rápido. Y Juan Cruz Molina amagando. Se zambulle y apoya para el 21 a 13. Quedaría tiempo para esta linda jugada. Allí recibe Julián Ortiz. Topetea se saca de encima de la marca. En cara derechito para el ingol. Para el 28 a 13. Sería el final. La pelota fuera de Bruno Gutiérrez. Triunfo de Loga en el arranque. El Final Four de la M16.